Eres tan positivo. Siempre crees que algo saldrá bien. ¿Cómo le haces? Ok, te lo voy a decir, Charlie. ¡Me miento a mí mismo! Cada mañana cuando me levanto, me digo que todo va a estar bien. Pero no lo está. Y no sé cuánto tiempo más voy a resistir. ¡Ten un lindo día, princesa! ¡Pero qué chucha!